Allá en Europa, la bolsa de Frankfurt y la de Londres alcanzaron un acuerdo para fusionarse por 30 mil millones de dólares allá de la operación y finalmente dar lugar al mercado de valores más grande del planeta y haciendo un contrapeso a la bolsa de valores de Nueva York, que también tiene una fusión importante con una bolsa europea. Con ello proyectan alcanzar 4 mil 700 millones de euros para 2016. Además, ambos organismos indican que de concretarse la operación sería posible generar sinergias, ahorros de 450 millones de dólares. En tanto, la transacción dará a los accionistas de Deutsche Börse un 54.4% de la empresa combinada y los de la London Stock Exchange un 45.6% de esta joint venture. Ambos grupos lograron un arreglo luego de dos intentos fallidos de unirse en el pasado. Sin embargo, de acuerdo a la agencia de noticias Reuters, señaló que el controlador de la bolsa de valores de Nueva York, Interconnectal Exchange, podría poner una oferta sobre la mesa para unir a sus operaciones a la organización londinense. Ya veremos si esto detona en una guerra de ofertas o que pudieran llegar incluso a un nivel hostil. Es interesante porque hay un proceso de consolidación a nivel mundial de las bolsas de valores. En algún momento se ha mencionado que la bolsa mexicana de valores pudiera ser objetivo de compra, aunque como no está tan activa, es decir, si lo comparamos con países similares, pues cotizan pocas empresas en la bolsa mexicana de valores. Todavía no es tan poderosa y es un reto, por supuesto, importante, porque en la medida en que más empresas cotizan en el mercado de valores, obtienen más capital de posibles inversionistas y estos inversionistas se benefician, se genera un círculo virtuoso. Sería deseable, por supuesto, que un amplio sector de la población participara de los mercados de manera un poco más directa, no necesariamente como hoy ocurre a través de las AFORES. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.